Pedimos a Él, cuando el cielo oscurece Pedimos a Él, para iluminar nuestro día ¿Por qué sucede, cuando nos sentimos solos? Y no hay esperanzas, le pedimos a Él ¿Por qué no lo invocamos, mucho antes de perder? Contar sus bendiciones, y siempre agradecer Le pedimos a Él, cuando nadie nos responde Le pedimos a Él, fuerzas para seguir Cuando nuestra alegría, se convierte en tristeza Llenamos la copa de dolor, y le pedimos a Él ¿Por qué no lo invocamos, mucho antes de perder? Contar sus bendiciones, y siempre agradecer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!